Historias de Taberna de Roll. Hoy presentamos El Capitán Hueso Estúpido, una aventura del máster Daniel Ayala MTZ. Una vez, cuando apenas empezaba a conocer las reglas del juego y daba mis primeros pasos como máster, puse de jefe final a un hombre lobo que comandaba un barco steampunk. Bueno, pues se le hizo fácil a una de las aventureras que era mago hacer la ilusión de un hueso y aventarlo por la borda. Y mediante el fallo crítico de sabiduría por parte de mi hombre lobo y un carismático fallido por parte de mi jefe final, se tiró por el barco flotante. Y así murió el ahora conocido como Capitán Hueso Estúpido en mis mesas. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y nos vemos en una próxima reseña rápida.